Sí, el problema que tenemos es que no hay sentencias, ese es el otro problema. Tardan años en sentenciar a las personas, hay quienes llevan 10, 15, 20 años sin sentencia. ¿Dónde está la aplicación de la ley? Pronta y expedita. No podemos, si no hay sentencia, aplicar la ley de amnistía, porque es un trámite y no tienen interés los jueces, los magistrados, los ministros. Y si hay consigna política, menos, menos. Ellos están ahí para entregar amparos a los potentados por todo. Bueno, es un poder que todavía está tomado, ya no puedo hablar de la… bueno, ni lo puedo mencionar. Bueno, por el conservadurismo corrupto, por la mafia del poder, eso sí lo puedo decir, todavía está tomado. Bueno, como tenían tomado el poder ejecutivo, porque ellos mandaban en el poder ejecutivo. Por eso es su enojo, pero fueron a refugiarse y a protegerse en el poder judicial.